Música 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 ¡Gracias! 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 Y sobre todo el hecho de hacer creer a muchos jugadores en el último tercio que tenemos que tener mucho más contundencia. Yo veo en el último tercio que nos falta un poco de contundencia en el sentido de hacer lo que yo quiero hacer, pero de verdad. Tengo un poquito de temeroso, un centro temeroso. Bueno, bueno, ya digo que yo creo que hemos tenido una primera parte buena. El partido contra Madrid es verdad que era complicado. Ha sido así, ¿no? El tema de las lesiones es verdad que se están acumulando también, ¿no? Estamos teniendo muchas ausencias, situaciones que, bueno, que durante este parón parecía que no íbamos a perder elementos sino a recuperar y ha sido al revés, ¿no? Pero ya digo que ahora mismo que yo después de la racha que llevamos hable de lesiones va a quedar como excusa, ¿no? Y no creo que quede eso, ¿no? Al final todo el mundo tenemos lesiones. Es verdad que, bueno, los equipos que estamos peleando por el objetivo de salvarnos las lesiones no merman más que los equipos que están arriba porque tienen más fondo de armario. Yo creo que, bueno, que el tema de Conan también, de haberlo limpiado después de tres semanas de estar limpiando, cuidándose la herida, ha entrenado toda la semana bien y hoy, pues, ha vuelto a recaer o le ha molestado. El tema de Romy, pues, el día del partido que tuvimos para coger ritmo. El tema de Gonzalo, pues, tenía una sobrecarga en el gemelo que no parecía que no, parecía que sí y al final parecía que tenía posibilidad de romperse. Bueno, se están juntando todas las cosas. Lo más que tenemos que hacer es estar más unidos que nunca, estar más fuertes que nunca, más tranquilos que nunca, entre comillas. Le aseme tranquilos porque no se puede estar tranquilo porque la situación es la que es y afrontarlo con total confianza y trascendencia a lo que nos viene por delante. Buenas noches, Sergio. Hablabas de contundencia, pero tú te referías a la parte de arriba. Yo echo quizás de menos del Cádiz de la segunda vuelta del año pasado o de los últimos partidos del año pasado. Esa solidez, ese equipo desagradable en el centro del campo y en defensa que por partido se ha dejado de ver. ¿Te preocupa más que la cuestión numérica de los partidos sin ganar esa imagen de bloque, esa imagen de equipo desagradable? Bueno, me preocupan las dos cosas, no te voy a engañar. Es verdad que yo priorizo siempre la faceta defensiva. Si me conocéis, sabéis que para mí es muy importante el tema de no encajar para luego tú poder ir a ganar el partido. El otro día, por ejemplo, contra el Sevilla tuvimos el 3-1. Es que si llegamos a meter una acción muy clara, pues a lo mejor sentenciamos el partido o no. Entonces, sí que es verdad que tenemos que recuperar la solvencia defensiva. Estamos trabajando en ello. Es verdad que hemos tenido también muchas ausencias en la parcela de centrales, poniendo discursos a futbolistas como en este caso Javi de central, cuando es un futbolista que viene a jugar de lateral. Y ya digo, no quiero que quede excusas, pero es verdad que todo eso merma un poco también el entramado defensivo. Tenemos la ausencia de Fede, la ausencia de Gonzalo. Bueno, al final son futbolistas que te dan físico, que te dan fuerza. Hoy, por ejemplo, Alex ha hecho un buen partido, Rubén ha hecho un buen partido, pero en el fondo armario te falta un poco esa contundencia, esa fuerza. Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos y yo te digo que no va a dar suficiente como para poder hacer un gran partido, competir y por qué no ganar en el mayor, que hay que estar convencido de ello. Al final, todo lo contrario, sería equivocarnos. Al final, estamos fastiados, llevamos mucho tiempo sin ganar y tenemos que recuperar eso. Y la primera es ahora mismo tener esa tranquilidad, entre comillas, para poder afrontar un partido. Pero tú has dicho, no está claro que no estamos en nuestro mejor momento en fase defensiva ni en fase ofensiva. Bueno, hay que aceptarlo y trabajarlo y tirar hacia adelante o bien con vídeos o bien con acciones. Al final, entre todos son los que tenemos que solucionarlo. Hola, Sergio, buenas noches. José Antonio Rivas, donde acero. Teniendo en cuenta las bajas que está teniendo el equipo, lo apretado del calendario en esta semana con tres partidos y demás. Y luego, viendo un poquito a posteriori, pues que han participado hoy futbolistas que estaban teniendo menos minutos, se ha cambiado el sistema. Que lo que decías al principio, que te tomabas este partido como un poco una bola extra. ¿En algún momento de la preparación has pensado más en los partidos de Mallorca y Celta o al menos priorizado más en esos partidos? No, sinceramente no, porque no estamos para elegir. Es verdad que quizás me puedes decir que quizás te faltaba Iza e Iván de los más habituales, pero entendíamos que Zaldú está entrando mucho mejor y que podía ser una alternativa jugando de carril. Pues entendíamos que nos puede dar más altura, quizás más posibilidad de centro. El tema de Robert, lo que queríamos es que se metiera por dentro cuando jugábamos con balón con esa línea de cinco. Hacer el tres, cuatro, dos por dentro, que en este caso era Cris y Robert. Que Robert se puede girar y nos puede dar calidad ahí por dentro y Roger arriba. Y entendíamos que era así mejor, ¿no? Cuando sale Iván le quedamos más profundidad, más jugar por fuera, más centros laterales. Y lo hemos decidido así y así lo hemos practicado, ¿no? Es verdad que bueno que cuando pasa todo, pues el resultado es lo que dice, si ha funcionado o no ha funcionado. Insisto que creo que la primera partida ha sido buena. Y en la segunda yo creo que nos hemos precipitado en alma, en ganas, en ir a ponerse 1-1 tan pronto. O con tantos efectivos, bueno, desguarnizando el tema defensivo. Y en esa transición nos han echado y a partir de ahí sí que el partido nos ha costado, ¿no? Pero ya te digo que ya nos queda más pensar en esto. O sea, tenemos un partido en tres días, tenemos que empujar todos, estar más juntos que nunca, entender que somos mucho mejor de la fase en la que llevamos y vamos a pelear contra equipos que pueden estar igual que nosotros, ¿no? Vamos a intentar ser mejores. Hola, Sergio, muy buena. Bueno, me gustaría preguntarte qué tiene Cris, que se ha marchado, ¿no? Daba la sensación de que estaba muy molesto. Y a nivel personal, un poco, ¿cómo sentís vosotros el cuerpo técnico? Bueno, pues Cris creo que tiene un golpe en el basto externo, en el cuadriceps donde se estaba cargando y la sensación es que es una contractura o una sobrecarga, o sea, tenía molestias, pero no creo que llega a nada de rotura ahí en ese aspecto, ¿no? Pues el cuerpo técnico estamos igual de fastidiados que los futbolistas, igual de fastidiados que vosotros, igual de fastidiados que nuestras familias, igual de fastidiados que nuestra afición. Tenemos que estar fastidiados. Es normal, nos duele porque ya llevamos aquí tiempo y tenemos, no te diría pertenencia, bueno, no hacia aquí, pero nos sentimos como de la casa, ¿no? Entonces, estamos, bueno, exprimiéndonos al máximo para encontrar la mejor situación, el mejor esquema, la mejor lectura, la mejor motivación, las mejores tareas y con fuerza para, bueno, por lo que te has dicho, ¿no? Para afrontar estos dos partidos que son vitales, ¿no? Que son trascendentales, ¿no? Tanto Mayorka como Vigo pueden marcar un antiguo y un después en todo, ¿no? En lo que es la travesía de la liga, en el cuerpo técnico, en los futbolistas, pero asumiendo con esa, no normalidad, pero con esa presión, con esa situación. Yo el otro día escuché a Aguirre, ¿no? Decir que después de 500 partidos, yo digo 500, ojalá llegue a 500, ¿quién le iba a explicar cómo iba a hacer todo el fútbol, no? Pues eso funciona así y no puedes ir en contra de ello. Al final, los resultados son los que mandan. Nos está aguantando también, después de este tramo complicado, el tema de que, bueno, hay equipos que están igual que tú, o incluso peor, pero es verdad que somos realistas y no nos queremos aguantar por méritos de lo demás. Tiene que ser por méritos nuestros, entonces estamos en déficit. Pues creo que va, en mayor que sea la 14 jornada, 10 puntos. No estamos en números que queremos, ¿no? Pero no queda otra que aprechugar, que apretar y que seguir trabajando y seguir confiando, porque yo sigo confiando en que podemos darle la vuelta, porque veo cosas en los entrenamientos, veo cosas en los partidos que me dan esa ilusión y esa confianza, ¿no? A partir de ahí está claro que ahora mismo, cada media ocasión que nos generan, acaban gol y cada situación que nosotros generamos nos cuesta más marcar. No queda otra que ver vídeos, que ver cuándo las metíamos, cuándo las metíamos, dar confianza al futbolista, trabajar todavía más si se puede y a competir. Buenas noches, Sergio. José Manuel Barroso, para el diario de Deportes. Hemos visto varias rotaciones respecto al anterior partido contra el Getafe, pero me gustaría preguntarte concretamente por el partido de Álex Fernández y de Víctor Chubut. Gracias. Bueno, Víctor, están empezando a estar en forma, ya mucho tiempo lesionados. Entendíamos que con esa línea de tres, contra sus dos delanteros, podríamos tener su piedad numérica y poder salir por fuera, tanto con Javi como Víctor, porque son centrales que tienen buen manejo de balón y pueden conducir con ella. Y así lo hemos hecho. Es verdad que el que Vinicius, que Rodrigo nos ha hecho daño en perfil izquierdo, porque habitualmente estaba jugando aún con José, un perfil derecho, o ya quedó a la izquierda, y ahí nos ha hecho daño en su contra de uno, porque estaba muy fuerte, y es difícil de defender. Y bueno, ya está en esa progresión de poder encontrar su mejor estado de forma. Y el tema de Álex es un futbolista que es muy profesional, que ha sido muy profesional, que no ha estado contando con minutos, y que a mí me lo ha llegado la oportunidad. Yo he estado hablando con él, estaba preparado para poder jugar, yo creo que ha hecho un buen partido, y eso dice mucho de la profesionalidad y de lo que él quiere, tanto al club, como a sus compañeros, como al grupo técnico. El futbolista que es su situación desde este verano, pues ha sido más complicada. Hola, buenas noches. Ahora Medina para Ojo de Alcón. Hoy el equipo ha recuperado en varios tramos de la primera mitad la tranquilidad para aguantar la pelota, tres, cuatro segundos más. ¿Eso os ha permitido asociaros con mayor profundidad? Te digo, en la primera fase del encuentro, tácticamente, ¿qué se le pide al equipo de cara a próximos partidos? Muchas gracias. Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? O sea, cada partido requiere de una lectura diferente, ¿no? Sí que es verdad que creo que hemos tenido posibilidad de poder jugar, porque teníamos gente escalonada, los tres centrales estaban más salidas, los pivotes estaban más equilibrados, los bandas por dentro, las diagonales a Cris con la peinada para nuestro carril. Bueno, yo creo que ahí les podíamos hacer daño porque Cris saltaba con Carvajal, pero la lectura ha sido esa, ¿no? O sea, hemos entendido que la estructura era esa y buscábamos un poco eso, ¿no? El tener gente por dentro, porque el Madrid acumula mucha gente por dentro, Carvajal y en este caso Mendy son los que hacen la anchura de parte delante de carril, y bueno, y eso es lo que hemos intentado hacer. De cara a Mallorca, pues vamos a ver, Mallorca está jugando con línea de cinco, con línea de cuatro, vosotros sabéis que nosotros creemos que nuestra mejor formación, nuestra mejor versión es con el sistema que hemos utilizado habitualmente, pero estamos abiertos a diferentes posibilidades. Hoy el hecho de tener tres pivotes quizás nos ha hecho el acabar jugando con cinco, cuatro, uno, en fase defensiva, tres, cuatro, dos, uno en ofensiva, cuando quizás teniendo más pilotes se han jugado con otra figura, porque la figura en la media punta de ellos era un poco indetectable, no tenía que saltar el tercer central. Bueno, vamos entendiendo que es lo mejor para nosotros, qué sistema y qué esquema nos hace ser mejores. Es muy difícil de jugar contra la equipo de Real Madrid, una equipo muy calificada, todos los jugadores son de selección, son importantes para las selecciones, entonces, infelizmente, así nos salió con un placar ruim, pero vamos seguir y vamos intentar en el próximo juego los tres puntos. Sí, entrenar, pensar en la próxima partida y pensar en solo la victoria, solo en los tres puntos y tengo certeza que con el trabajo fuerte que a gente viene haciendo, a gente va a llegar y salir con la victoria. Encontrando a Eta John en el interior del área con la volea sacando el centro, balón al interior del área, despeja a Santi Luque, se la roba a Dani García, quedé en el cinco, pelota para Kiki, invertiste del área, le pega Kiki, acabó volando Benito del Valle, acaba recuperando Uva, Cardialo, bien el 32, tocando con Nico Injala, rebotado el esférico, le acaba cayendo a Eta John, puede ser buena, Eta se mete en el área, Eta le pega a Eta, gol, 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 gol. Cielo de la Ciudad Deportiva, quien se lo lleva finalmente es Eta John, en el fallo de la defensa del palo, la corre Franco Junior en la banda izquierda, continúa Eta, la pide Franco, cuero de Eta, sigue frontal del área, le pega Eta, le pega Eta, balón arriba, se la va a llevar el 24, cuerpea con Lulu, cuero para Eta John, toca para Uva, la pide nuevo Eta John, le puede pegar Uva, pelota a la frontal del área, Musso de Aquites, técnico Injala, allá dentro del área, recorta, le pega Nico, qué lástima por encima de la portería, el izquierdo de Estana, tocando con Franco Junior, le dobla a Uva, y creo que está fuera de juego el guineano, no señalando al colegiado, la pelota sigue, Uva, que bien se marchó de su par, saca el centro Boabarri, el remate ahora de Nico Injala, este es Musso de Aquites, cambia toda Musso a la banda izquierda, muy buen pase y mejor control de Franco Junior, le doble a Miranda, toca por dentro, el pase es buenísimo para Dani García, le pega Dani García, punto, puede sacar el centro Javi López, le encima Franco Junior, el centro de Javi López, no es bueno, lo despeja Bubacardi a lo, le llega Musso de Aquites, el cuero al interior del área, cae ahora Iván Breñé, el colegiado señala penalti, Víctor Aznar bajo palos, Iván Breñé con la pierna izquierda, 38 minutos de juego, el palo buscando el empate, Aznar buscando que el Mirandilla siga por delante, le pega Breñé, Breñé, Víctor Aznar, el palo, gol, acaba marcando el palo, Fútbol Club, el balón rebotado, lo que hace con el esférico, llega al rincón de la bandera, saca el centro Nikon Jalo con la pierna izquierda, quería animarse, Bua barre la chilena, despejó Lulu, el cuero de Santi Luque, llega finalmente a Dani García, le puede pegar el capitán, le pega Dani García, Benito del Valle, para Eta de Jong, peleándole al camerunés, de nuevo Miranda, que bien, ahora marchándose de todo el mundo, Miranda, el envío para Bubba, interior del área, cuero para Franco Juno, le pega a Franco, recibe Salguero, cuero para el Tarraconense, abriendo la banda derecha, este es Kikín, se mete por dentro, bien Kikín, continúa con el esférico de Trebuchena, Eta de Jong, frontal del área, le puede pegar Eta, le pega Eta, la cruzó demasiado, llega finalmente a Joao Paulo, tocando con Esomba, a punto de recuperar Eta, que bien el camerunés, llegó con todo Eta, abriendo la banda izquierda, ahora Franco Juno, se mete en el área, le pega a la unubense, Franco, el portero atajó, blocó Benito del Valle, Nico Inyala, le va a doblar Kikín, continúa Nico con el balón, cuero para el de Trebuchena, Kikín, que bien, la levantó, ahora se mete en el área, el lateral derecho, saca el centro, Kikín, gol, 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 obrugú, frontal de la área de pequeña, despeja la defensa del palo, el cuero que le llega Musa, Diquité, le pega Musa, el balón rebotado, lo baja el Mirandilla, cuero para Mirko Nicolás Evi, se mete en el área, la salvada de Benito del Valle, supera de nuevo, los límites del terreno de juego, y sacó ya Josema, sobre Manu de la Lama, este es Lulu, de nuevo atravesando la medular, jugando ya en campo contrario, pelota de Lulu, arriba, en telor del área, Iván Breñé, le pega a Breñé, Víctor Aznar detiene. La derecha para el obro Gubiján, puede matar el partido de Mirandilla, balón al interior del área, despeja ahora César Llopis, el coro que le vuelve a caer a Musa de Equité, le puede pegar al maliense, finalmente filtra para Gubiján, el centro al segundo palo, Zanico, gol, 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 gol. Bueno, la verdad es que hemos hecho un partido bastante completo, hemos dominado mucho, mucho tiempo el partido con balón, hemos hecho también buenos movimientos de presión, hemos estado valientes, sobre todo la primera parte en esa salida de ellos para sacar centrales y poder robar, hemos tenido situaciones, yo creo que la segunda parte que el palo ha bajado un poco físicamente, hemos tenido esa tranquilidad para poder jugar, para poder llevarla fuera, para poder tener situaciones de gol, hemos tenido un momento de la segunda parte, los primeros 15 minutos que hemos hecho muy buenas vigilancias, hemos recuperado a los muy cerca de su portería y eso nos ha generado muchas situaciones de llegada otra vez, yo creo que ha sido un partido en general muy complicado. Sí, hemos pasado 5 o 6 minutitos ahí después del penalti, después del gol, un poco tocados y nos ha costado ahí tener un poco la pelota, fruto de eso, de ese gol, un gol que ha venido de ni siquiera de una acción de mucho peligro de ellos, pero bueno, después en el descanso hemos ajustado un poquito esa salida de balón y hemos vuelto a salir bien, con mucha confianza, ya te digo, los primeros 15 minutos de la segunda parte creo que han sido muy muy buenos porque hemos llegado y hemos robado muy cerca, hemos estado muy agresivos ahí y hemos tenido situaciones para hacer el 2-1 antes, hemos hecho un buen gol, la verdad, con una buena llegada de Kiki y aún así hemos seguido generando, es normal que ellos también se han puesto más valientes y hemos tenido una buena situación que defender en el área, pero no lo hemos hecho mal en general, creo que ha habido una situación que Víctor ha tenido que sacar, que es la realidad, que hubiera sido, no sé si el empate o el 1-2, no me acuerdo, pero creo que hubiera sido injusto, ni siquiera empatar, hemos hecho un partido muy bueno, quizás de los mejores en casa, hemos estado bien, el campo está muy bien, ayuda bastante, hemos generado, hemos controlado, estamos muy contentos. Sí, creo que seguimos ahí metidos, pero bueno, es importante acumular puntos, acumular sensaciones, yo creo que es un buen partido para acumular esas sensaciones, para sentirnos que podemos generar, que podemos ganar, que hemos vuelto a ver puertas, hemos hecho tres goles, que son muy importantes, bueno, yo creo que se nos han dado ahí muchos factores a favor, que nos hacen generar confianza, a ver si recuperamos a gente esta semana, que también sería importante, y bueno, y a seguir, ahora vamos a un sitio, a Orihuela, pues un campo difícil de la categoría, bueno, pues hay que seguir en esta línea, que esto genere confianza, satisfacción, que el trabajo está hecho y que podemos hacerlo bien, pues a seguir. Sí, sí, creo que hemos hecho muy buen trabajo del equipo, la fuerza del equipo, todos hemos conseguido ocasiones durante la primera parte, pero hay que seguir así ese camino, sí, 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 lo necesitaba, porque sí, hemos hecho una semana muy difícil, sí, creo que esta victoria nos da alegría, estoy contento, es así, hay que ayudar al equipo, si meto un gol o dos, o nada, así, si puede ayudar al equipo hasta el final, hay que darlo, pero estoy muy contento de poder meter este doblete hoy. Gracias. 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 Gracias.